Cuando veo romper las olas Pienso en ti Cuando camino en la arena Pienso en ti Según van pasando inviernos Sin tenerte aquí Siento que me falta Una razón para vivir La, 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 la Cuando llueve, cuando hay sol Cuando hay frío Pienso en ti Cuando sufro, cuando río Sin suspiro Pienso en ti Cuando otros labios me besan Tengo amor y pienso en ti Aunque trato Y no te olvido Te bendigo y pienso en ti Le digo a mi corazón Que te tengo que olvidar Y mi corazón no quiere Tus raíces arrancar Siento que me falta Una razón para vivir Y aunque quiero olvidarte Yo siempre pienso en ti Oye mi pregón Cuando salgo a la calle A caminar para olvidar Miro tu rostro en cada hembra Que veo Que veo pasar No eres tú Siento que me falta La razón para vivir Y aunque quiero olvidarte Yo siempre pienso en ti Pensando todos los días Yo muero poco a poco Sin esperanza que vuelvas algún día Me estoy volviendo loco, loco Por la noche al acostarme Yo siempre pienso en ti Todos mis sueños son solo de ti Yo siempre pienso en ti Y en la mañana Y en la mañana al despertar Yo siempre pienso en ti No sé qué me pasa, no puedo olvidar Yo siempre pienso en ti Yo siempre quise lo mejor para ti Yo siempre pienso en ti Yo sé muy bien que sin mí no podrás vivir Yo siempre pienso en ti Aquí estoy pensando en ti Yo siempre pienso 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 en ti Gracias por ver el video.